¡Hey, youtuber táctico! ¡Qué bueno verte por aquí! Hoy te quiero platicar algo. Hace muchos años inicié esta aventura. La inicié yo solo, pero en el camino me encontré contigo. Sí, tú. Tú que cada viernes estás aquí y ves mis videos. Tú que dejas comentarios, que das like, que los compartes. Por todo eso, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti estoy aquí hoy. Gracias a ti he seguido mejorando. Ha sido muy padre esto. Hemos formado una comodidad juntos. Te agradezco muchísimo eso. Cuando inicié esta aventura, en un notepad, escribí lo que quería lograr. Básicamente un plan. Un plan muy ligero. Un esbozo. Para mi sorpresa, lo cumplí en un tiempo razonablemente rápido. Se me hizo genial. Entonces hice otro plan. Y en este plan ya empecé a contemplar cuestiones que tenía que mejorar. Hardware que tenía que comprar. En fin, cuestiones que vas aprendiendo en el camino. A final de cuentas, siempre he querido elevar la calidad de mis programas. Y lo he logrado poco a poco. Ya sea con más hardware o aprendiendo cosas nuevas. Pero hoy te quiero presentar otra manera más de apoyarme. Esta se llama Patreon. Patreon es una herramienta que te permite apoyar económicamente a tus creadores de contenido favorito. En mi caso, me estarías ayudando a concretar más rápidamente este plan que he definido. Por consecuencia, obtener una mejor calidad para ti. Al final, tú eres quien decide con qué cantidad puedes apoyar. No hay cantidad pequeña. Te lo juro que cada peso cuenta. De antemano, te agradezco muchísimo el apoyo que me estás dando. Gracias por todo este tiempo aquí. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Y ya sabes, nos vemos en el campo.